Calles que comenzaron a ser intervenidas quedaron abandonadas. Moradores del barrio Villasalén están desesperados por los huecos. Sus habitantes manifestaron la inconformidad porque esta vía de la carrera octava entre calles 26 y 30 se encuentra en construcción y reparación hace más de seis meses. La vía está llena de huecos y con alcantarillas a la vista. La obra se encuentra parada y esto ha afectado a sus habitantes, ya que el flujo de automóviles, motos, bicicletas y transeúntes que por allí se movilizan a diario se ven afectados. Los vecinos indicaron que hace dos meses aproximadamente las maquinarias fueron retiradas del lugar y dejaron inconclusa la obra. Las vías padecen de un descuido total por los contratistas. Denunciaron que en el lugar quedaron abandonados los trabajos dejando a su paso una gran chucua permanente, haciendo de esta un foco de insectos en el sector. Los vecinos exigen la culminación de las obras, ya que es una vía muy utilizada y el comercio se ha afectado y algunos locales han tenido que cerrar.